Producciones Cuckers presenta Al único y auténtico y original Iván, el gorrión de oro y su renacer Con mucho cariño y sentimiento Queridos amigos, dívanme una copa Quiero emborracharme de angüita y de pena Queridos amigos, dívanme una copa Quiero emborracharme de angüita y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita mi alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita mi alma Cerveza se ría, eso, chelita se ría, eso, chelita se ría, eso, brindemos, brindemos Que triste es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Que triste es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo, pero más amargo es vivir solito Por eso me encuentro, borracho y de pena Cuanto más borracho, más y más me acuerdo Estamos orgullosos de poder detener Aquí en el baño, borracho, borracho, borracho me dice Por mi mala suerte, por mi mala suerte Ay, borracho, borracho me llaman A nadie le importa Para mis coxitas Para Miguel Obando Heroria Arratia David Jorani Tomás Quispe Con mucho cariño Y sentimiento Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amigo Oiga señora Una cerveza Y otra cerveza Para mi amigo Quiero tomar Descantimiento Por esta pena Que a mí me mata Quiero tomar Descantimiento Por esta pena Que a mí me mata Oiga cantinera Dos cervezas por favor Quiero tomar Quiero tomar Por ese mal amor Que me engañó Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vale nada Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vale nada Esa es la pena Que a mí me mata Si nada tengo No valgo nada Esa es la pena Que a mí me mata Si nada tengo No valgo nada Cervezas arriba Eso Chalitas arriba Eso Cervezas arriba Eso Hace tiempo Que ando buscando Solo dos precios He conseguido Pero al fin En este mundo Tarde o temprano Todo se paga Hace tiempo Que ando buscando Solo dos precios He conseguido Pero al fin En este mundo Tarde o temprano Todo se paga Y nos vamos Por toda Sudamérica Con los residentes De Brasil Argentina Perú Chile Y toda Bolivia entera Brindemos 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 Gracias por ver el video.